Y ahí se va con un punto bueno, vamos a ver lo que pasa, no veo enganchado, es rápido el toro Entrando en la zona de postura, vamos a ver lo que pasa con Santa Elba por la asociación Cautín Yo diría, yo creo que sí, tres puntos buenos, los vamos a la mano atrás, estamos afinando el ojo también Los vamos a la mano atrás con Santa Elba, atención, el público de pie, aquí viene Santa Elba, con un pecho, con los dos Ahí tenemos la repetición de esta atajada, tres puntos buenos Tres más, viene Tomás, padre, a la mano atrás, le echa un vistazo a la atajada, vamos a ver lo que pasa con Tomás Y vale, claro Cuatro puntos buenos De buena temporada, como nos decía Benjamín, esta collera Para ir al campeonato nacional Un punto bueno En cancha se encuentra Benjamín Corbalán, también acompañándonos en esta transmisión de Campo Abierto TV Benja, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive la pasión allá abajo? Hola Claudia, súper bien acá, una mañana muy helada Y mira, cuatro corrientes El evento, el evento, les digo, y Rafael Melo con la responsabilidad de ponerle... Un punto bueno Y ahí se van, se van, se van, se van con el punto bueno, mucha atención Es Rafael Melo quien va a la mano, lo lleva a la paleta, lo va a echar para atrás Tres Al tiro De una Y tres le puso a Rafael Melo, vamos a ver qué hace la mano de atrás Tres puntos buenos, dijo el secretario Sebastián Ibañez, la mano de atrás Ahí está, Sebastián Ibañez, trabajando en los pechos del encapuchado Mucha atención, siete y diez, ya tienen diecisiete, Ibañez Tres más Y son tres más Muy buen marco de público Tres puntos buenos Ya tienen siete Tienen dieciséis, once en el primero, cinco en el segundo Llegando a la mano, vamos Vamos a ver lo que pasa, ahí está De la mitad Cuatro de diez, una de esas tajadas Son cuatro Ahí está llegando la tajada, para que la veamos nuevamente De la serie de criaderos Exactamente Benjamín Corbalá nos acompaña en la parte baja Y ahí llegó muy bien Tomás Padre Y hace un cariñito, mira Fíjate Y ahí Pum Lo toma ahí De cuatro Para mí Para ti Para mí Vamos a ver lo que dice el jurado Siempre, claro Fueron cuatro Fueron cuatro Fueron cuatro Aquí son los Aguilera Aquí son los Aguilera El público Con ellos Y se ganan los aplausos De la Medialuna de Villarrita Son tres Tienen veinticuatro Nos vamos a la mano atrás El público los alienta Mucha atención La rada La rada Le gritan de la galería Y tres más Tres más Ahí están Nítido Carrera De Roberto Tres puntos buenos Le queda la última Tienen siete Tienen el punto bueno de salida Aquí está trabajando la chica linda Con las riendas de En la novel Este es el la novel Y el charlon en la zona de postura Buena la llegada Tío con la duda Entre tres y cuatro Ahí Uy Mira Ahí está Va para atrás Sí Entre tres y cuatro Y fueron cuatro Y fueron cuatro Diez guardones a la mano atrás En la reina Vamos a ver Si se convierte en una reina La reina Cuatro 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 Sí señor Con tres en el guante Y el ponche Seis en el primero Con punto bueno Se van con el punto bueno Es Camilo quien va a la mano Mucha tensión Son de Osorno Aquí está Camilo Padilla La reina Joaquín Grock Va llegando Camilo a la quincha Sí señor Y cuatro de las puras patas Buena la llegada Tremenda La atajada Cuatro puntos buenos De Camilo Padilla Son cuatro Oye Mira la agarra que tienen Va a ver que hace Joaquín Grock Y Joaquín Grock A la mano atrás La reina Camilo Ya tienen cinco Aquí está Joaquín Grock Va a llegar Tres Y tres más Ahí está Ahí le mete el toro Camilo Tres puntos buenos Y tres Y le queda la última ya Camilo Padilla Alucarpa En el timbalero El justiciero Se va con el punto bueno Y que están con Con punto bueno Están con once Están con once Así es Es Melo quien va a la mano La reina Sebastián Mucha tensión Aquí está llegando Melo Cuatro Esto se está poniendo muy intenso La verdad Acá abajo Tres Tres Fueron tres Es el jurado Con intención de hacerla Arrega le puede Le gritan Cuatro Y ahí está Ve Faltaba el gritito Vamos a ver la repetición A disfrutarla Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Un punto bueno Tres 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 Un punto bueno. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Arredondo la mano en el halcón. Tres puntos buenos. 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 Con el punto bueno sale de Luis Ahí está, vamos a ver Con Germán Varela la mano en el tío Lalo Tienen 15, 10 en el primero, 5 en el segundo Están llegando 15, mucha atención Aquí está Germán Varela Y son 3 Gran, gran, gran barra 4 buenos 4 buenos Y atrás es Mario Masner En el mariachi, aquí está el mariachi De Rea Varela Llegando Masner A las quinchas Si Por cuánto te la juegas Luis Alcanza a llegar ahí Bien Mario Masner 3 puntos buenos 3 puntos buenos 1 punto bueno 4 puntos buenos 4 puntos buenos 4 puntos buenos Nos vamos a la mano atrás Ahí llegando la collera de Yanquiwe Y rodea Chaitén Muy linda Taja Muy linda El punto bueno El doleo de Messi Y respetado por el 69 puntos Están entrando el tercero animal Y con el punto bueno sale Un punto bueno Es Gustavo quien va a la mano en el Messi Aquí está Messi Mucha atención Le rea El respetado Compuse Manuel Aquí está llegando Gustavo Bravo Bueno en 3 puntos Y este Messi dirá Anda para allá Bobo Vamos a ver si lo dice Tienen 19 Toledo la mano atrás Vamos a Toledo la mano atrás De 4 Ahí De 4 No sé si ¿Qué opinas tú Claudia y Luis? Ahí estamos viendo la repetición Ahí está Atención 4 puntos Bueno 4 4 El arreo es de Diego Mesa En el ícono y bien ojo Un punto bueno Un punto bueno Se van con un punto bueno Mucha atención Tienen 9 Aquí está Alejandro Llegó Santa Claus 3 puntos buenos 3 puntos buenos Llegó la producción Muchas gracias Nos vamos a la mano atrás Con Diego Mesa 4 ¿No? ¿Qué haces tú Luis? 4 puntos Mira Se quisieron meter Y el Un punto bueno Un punto bueno 3 puntos buenos Un punto bueno 3 puntos buenos 3 puntos buenos ¡Cuatro puntos buenos! ¡Un punto bueno! ¡Cuatro puntos buenos! 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 Ahí llegando entonces la collera de Nelson García Llegando Nelson con una bonita llegada de cuatro ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos! La hija de la espiral aquí está llegando la escarchada Bonita llegada Al público le gusta Al público le gusta ¿Y a ti? Está bonita Está bonita ¡Cuatro puntos buenos! Y fueron cuatro Bien, Meja La responsabilidad para Nelson García En el regalón Aquí está el regalón ¡Mirá! ¡Cuatro puntos buenos! Iniciaron Primera carrera de trece ¡Carrera corrida! ¡Trece puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Collete! ¡Encaricando! Y chateado con dos puntos buenos! ¡Seis colleras de diez puntos buenos hacia arriba! ¡Faltando por correr Santa Elba! ¡Vamos! 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 Puntos buenos con las mantas de Santa Elba, el público de pie, atención, padre-hijo, llegando Santa Elba, la mano de atrás. Tres puntos buenos. Les queda la última y tienen que hacerla para meterse, mucha atención. Llegando los locales, son locales y grandes. Lo colgó definitivamente para hacer una carrera gigante, la de Santa Elba. 11 puntos buenos. 11. El brigadero la perciente, a los quinientes Miguel Vaz y Diego Atoñe, Maravilla y Reina con 14 puntos buenos. 6 coyeras, si no me equivoco, ya tienen Rencavo Valdivia. La Armada Valdiviana con Blas y Ordóñez. Es Blas que enbala mano, mucha atención. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Es la maravilla, la hija del presumido. Ahora es el turno de la reina. Aquí está la reina, en las riendas de Diego Atoñe. Y tremenda la llegada de Diego Atoñe. Cuatro puntos buenos. Les queda la última, Blas, para meterse en la pelea. Mucha atención, la rea de Ordoñez, le pone el toro. Tres puntos buenos. Once puntos buenos. Once puntos buenos.